El número global del presupuesto es de 4.221 millones aproximadamente y el presupuesto de ejecución de la Administración Central, es decir, reducido los gastos figurativos de transferencias al Ente Municipal de Obras Sanitarias, es de 3.822 millones. Esto implica en promedio un aumento del 24% comparado con el presupuesto 2018. Es en cuanto al desglose, ¿de qué manera han trabajado pensando en qué áreas puntualmente? Sí, lo fundamental en este presupuesto es el incremento global del 40% en todo lo que son las políticas públicas de asistencia. Digamos que es una partida que administra la Secretaría de Políticas Sociales, atendiendo al contexto y a la profunda crisis económica y social que atraviesa nuestro país, que nuestra ciudad no es ajena. Y también, en segundo orden de importancia, por poner una jerarquía, la continuidad de la obra pública en la ciudad conforme el ritmo que se ha impulsado desde que, bueno, al menos nosotros somos gestión. ¿Con recursos propios se prevé qué trascendencia? Sí, fundamentalmente el 90% de la obra pública va a ser financiada con recursos propios o con recursos transferidos no reintegrables. Y esto tiene que ver con la culminación prevista para este año de las obras de vivienda. ¿Cuál es la obra que más demanda? ¿Qué pasa con el tema deuda? Bueno, el tema deuda está expresado en los valores que conformen las diferentes cotizaciones y análisis de tasas proyectadas, sugieren el pago a lo largo del año. Y esto nosotros ya lo hemos manifestado. No va a tener posibilidad el municipio de generar nueva deuda para el 2019. Por eso hemos proyectado un importante primer renglón o de resultado financiero corriente para tratar de generar esta obra pública con fondos propios y tratar de ir amortizando y achicando el margen de endeudamiento. ¡No se preocupen!